¡Suscríbete al canal! Este es un poquito más normal, no tiene nada que ver con el realismo Pero sí que tenemos los shaders, que como podéis ver la sombra, madre mía El agua, el agua que la enseñé anteriormente Enseñé el agua anteriormente y yo creo que habéis flipado un poco El oleaje, chaval, el oleaje, flipad ¿Cómo se ven las pequeñas olas? Brutal, yo creo que es de lo mejor que tiene este shader, ¿vale? Bueno, novedades que tenemos en el canal, en la serie Me he currado, mira, tengo aquí 64 de tierra, 64 de tierra, 64 de tierra He tenido que ir por lingotes de hierro, he tenido que ir por arena Para hacer, para que la arena fuera y pues bueno, os lo voy a enseñar, ¿vale? Os lo voy a enseñar, mirad que entrada he hecho para vosotros Mirad que escalera Vale, a ver, subimos por aquí Y que encontramos lo primero Encontramos la puerta, claro Que vamos a encontrar la puerta ¿Vale? Esto sería la parte alta Porque ya os enseñé la parte baja Pues bueno, he hecho esto para que entrara claridad de luz solar Hay que aprovechar un poco la luz Y también aquí, uno sí y uno no Con el suelo, como estáis viendo De piedra, ¿vale? Pero de piedra de ladrillo Que hay que cocer Estamos con la roca Cocer la roca, sacar piedra Y después, pues, piedra de ladrillo, ¿vale? Cociéndola tres veces Pues bueno, como tenéis aquí Esta es la parte alta Y ahora aquí tendríamos una parte todavía aún más alta ¿Vale? Que me da miedo hasta mirar hacia debajo Y bueno, aquí tenemos Lo que va a ser nuestra casa en construcción Todo hecho es la construcción de nuestra casa Y como estáis viendo, ahí estoy dejándolo todo súper plano Aquí no hay nada de creativo, ¿vale? Aquí lo único que hay de creativo es mi cabeza Solamente lo que hacemos es manual todo Habré gastado unos 14 picos Unos 14 palas Y unos 14, pues, de todo Vale, como estáis viendo Aquí, pues, todo Con vallas Le he puesto aquí una entrada, ¿vale? Con escalones Aquí le estoy poniendo más escalones Como estáis viendo, aquí también tenemos escalones Y aquí le he puesto farolillos Que bueno, los farolillos se hacen con pepitas de De hierro ¿Vale? También tenemos que poner antorchas Vale, vamos a entrar Para que veáis cómo está la caza por la parte de abajo Mirad Con farolillos, ¿vale? Aquí le he puesto una piedra De ladrillo agrietada Que todavía hay que cocerla una vez más ¿Vale? Está La roca Después tenemos la piedra Después tenemos la piedra de ladrillo Y la piedra de ladrillo agrietada Que creo Si no creo recordar mal Que creo que tengo algo por aquí Vamos a mirar Aquí no está Está por aquí Ladrillo de piedra agrietado Primero sería Ladrillo de piedra Pero antes sería la piedra Pero antes sería A ver Vamos a ver Para que se sepa todo como se llama ¿Vale? Para que se sepa todo como se llama A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Tenemos uno aquí Y es Roca Vale La roca se convierte en piedra La piedra se convierte en ladrillo de piedra Y el ladrillo de piedra se convierte en ladrillo de piedra agrietada ¿Vale? Pues bueno Todo esto Estoy quitándolo Mientras que voy Dejándolo todo correcto Aquí pongo todo esto Y le voy poniendo también Arena ¿Por qué? Porque lo quiero dejar todo al mismo nivel Yo soy una de las personas Que me gusta todo muy simétrico ¿Vale? Por ejemplo aquí Vamos a poner esto Seguramente le habré quitado de aquí Roca A ver Pim pam Pim pam Pim 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 Y lo dejamos todo guay Como podéis ver la caza Tenose también se ve iluminada Super suela ¿Vale? Le he puesto por la parte de afuera Aquí le hemos puesto Unos ladrillitos En combinación con piedra Ladrillo de piedra Piedra Ladrillo de piedra Y un ladrillo de piedra Debajo Para que se vea en conjunto Con los cristales de la esquina Yo creo que está quedando bastante bien Las antorchas hechas Tengo que cambiarlas por farolillos Pero poco a poco Porque cuesta muchísimo trabajo Cuando no usas el creativo Como no lo estoy usando Pues cuesta mucho trabajo De hacerlo todo ¿Vale? Pero bueno Poco a poco quiero enseñaros el episodio Para que veáis como va todo ¿Vale? Porque la caza está súper Quedando para mí Súper guay Para las posibilidades mías De novato Creo que está quedando Muy, muy divertida ¿Vale? Ahora tenemos aquí Un poquito de arena Que tendremos que quitarlo Para que veáis Que todo va sin creativo Y sin nada Pues bueno Voy a quitarlo Y volvemos ¿Vale? Vale chavales Como estáis viendo Pues he gastado Dos palas y media Aquí tenemos Ya la parte un poco llana ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo quiero tener un poco A la misma altura que he hecho Es decir Todavía me queda una capa de quitar Pero bueno Tendré que quitar todo esto Toda la roca Y ponerle Ponerle arena ¿Por qué? Porque quiero hacer una granja La mayor granja Del mundo Del mundo Del mundo ¿Vale? Quiero meter Todo tipo de animales Que haya aquí Los quiero meter ¿Vale? Quiero traérmelo Hacia aquí Y quiero tener todo Eh... Súper granja de agricultor Pues todo eso Quiero tener aquí Pero bueno Todo llevará a sus pasitos Aquí vamos a coger esto Como estáis viendo Y todo aquí ¿Vale? Bueno Esto está más o menos En proyecto Ahora que vamos a hacer Voy a sembrar Alguna semilla Que he encontrado Mientras que estaba picando Eh... Buscando piedra Roca He encontrado Algunas semillas De remolachas Que tengo aquí Semilla de trigo De calabaza Y de sandía Y aquí tengo Madre mía Las arenas que tengo O sea Vale Lo voy a dejar aquí Porque es que tengo Mucha arena ¿Vale? Perfecto Pim pam Pim pam Vamos a dejar esto por aquí Vamos a limpiar un poquito esto Pim pam Ahí está Vale Con que me quede con granito Granito no lo quiero Eh... Graba Vamos a ponerla Que tampoco lo quiero ¿Vale? Perfecto Aquí el diente de león Tampoco lo quiero Bien Tampoco quiero la margarita Ni que yo fuera ahora Un margarito Bien Perfecto Esto lo vamos a tirar aquí A ver Que tengo yo aquí Mi bazurita Pim Vale Perfecto Ok Vale Eh... ¿Qué estamos haciendo? A ver ¿Qué tengo por aquí? Tengo piedra Vamos a meter esto por aquí Que se vaya cociendo ¿Vale? Por cierto Tengo poco carbón Le vamos a meter un poquito más de carbón Que también tengo carbón vegetal ¿Vale? El carbón vegetal Se sacan los árboles Y digo Bueno No tengo que estar siempre picando Eh... Por ejemplo Este es carbón vegetal ¿Vale? Eh... ¿Cuál? Este Vale Carbón vegetal Dura lo mismo ¿Vale? Simplemente que se saca de los árboles Tú aquí pones Madera Pones aquí esto Y se va haciendo el... Eh... Vale, 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 vale El tronco completo El tronco completo A ver si tengo por aquí Para poder enseñarlo Creo que sí que debo tener No Lo convierto todo Lo convierto todo En madera Vale Pero bueno Si pones aquí un tronco Se convierte en carbón vegetal ¿Vale? Entonces Se va a durar un poquito más No tiene que estar buscando en la mina Vale Yo he cogido la semilla No, ¿verdad? Vale Pues vamos a cogerla Semilla De trigo De calabaza Y de sandía Es la que tengo por ahora Quizás tenga que buscar más Pero se va a hacer de noche ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a intentar De estar a la hora de dormir Todavía no se puede Porque es de día Voy a quitar esto de aquí Chicos, me tenéis que decir En los comentarios Que os parece La casa ¿Vale? Yo creo que la distribución es buena No me gusta hacer en las casas Distribuciones Por ejemplo Esto es una habitación La encierro La pongo cuadrada Aquí es otra habitación La cierro Debería de poner aquí Por ejemplo Una cocina ¿Vale? Esto sería la parte del salón Los hornos Creo que me los podría dejar Aquí debajo Para ir cociendo Para no tener que ir A la parte alta Y arriba poner los baúles No estos Porque estos eran Para el uso más personal Pero hacia arriba Tendría que poner Por ejemplo El cristal ya hecho Pues los ladrillos de piedra Hacer también Los lingotes de oro Que tengo por aquí Algunos lingotes de oro 23 Tengo 56 y 32 de hierro Dejar las manzanas doradas arriba Aquí tengo raíles propulsores Y raíles normales Que me he encontrado En la parte de Cuando he estado cavando Por ejemplo Mira Vamos a hacer algo Voy a abrir en LAN Permitir trucos Bueno Pero el truco único que utilizo Es que me puedo teletransportar ¿Vale? Ahora os lo voy a enseñar Y vamos a ir hacia una zona Donde hay una mina ¿Vale? Que por cierto Tengo que enseñaros algo Y no lo había enseñado anteriormente Pero bueno Esto lo vamos a dejar Para el próximo episodio O para el siguiente ¿Vale? Vale Lo que puedo hacer ahora Es Meterme A ver Por aquí Y tengo aldeas Señaladas ¿Vale? O cosas que he señalado Mira Si yo le doy aquí Le doy a teletransportarse No teletransportamos A la playa Mirad Que texturas Del agua Mirad que texturas Ahora entonces yo Si quiero cristal Pues solamente me tengo que teletransportar Y coger arena de aquí ¿Vale? Mirad Es algo muy fácil Y que anteriormente tenía que andarme Pues todo el mapa Imaginaros todo lo que tengo que andar Ya saben por ejemplo Donde está la playa Que por cierto Quiero hacer algo Y es que quiero hacer Como una especie de De muelle Para poder pescar peces O calamares O lo que haya ¿Ve? Aquí le puse playa P de playa Perfecto Era un crackfury La P de playa Vaya, vaya Aquí no hay playa Pues bueno Quiero hacer una especie de muelle Con madera Etcétera Pero no aquí Lo quiero hacer en la parte Donde yo estoy Que no sé si habrán peces Tendré primero que probar Si hay peces Aunque aquí no sé si hay peces A ver Algas marinas Si hay Que ahora vamos a ver Si son hierbas O son Vale Seguramente lo pongo aquí A ver Algas Algas Chaval Que la puedo sembrar En la parte De mi casa De mi casa ¿No? No caeros No caeros Por favor No caeros Dádmelo todo a mí Dádmelo todo a mí Vale Ahí abajo estoy viendo algo Quiero que te mueres A ver Aquí hay algo No me diga que esto lo puedo coger Vale Vale Se ha roto Aquí hay algo O sea Vale Aquí hay algo Aquí hay algo Y no lo sabía A ver Que parece un templo ¿No? Sabéis que puede ocurrir ¿No? Que yo me muera Eso es lo que puedo ocurrir Aquí hay algo Y eso tenemos que ver Cómo se puede investigar ¿Eh? No sé si hay algo Para durar mucho más Debajo del agua Tendré que investigarlo también Seguramente que lo haya Como un traje de buzo O algo Vale Voy a coger todas las algas Y vamos a ver Qué es lo que he roto Porque es que se veía Como Vale Era lava Pero en parte La lava estaba Como en un Cubito ¿Vale? Mis explicaciones son Correctamente perfectas Vale Perfecto Vamos allá Y vamos a intentar De hacer La granja más grande Del mundo ¿Vale? Es decir Poner 14.000 granjas Y ahí Que vaya todo Muy fluido Muy fluido Muy fluido Por cierto Ya que estoy aquí No sé si tengo el hacha Sí Tengo el hacha Voy a coger un poco de madera Mira el cerdo Vale Cojo un poquito de madera Porque me va a hacer falta Para la lava Ya Puedo poner una valla De cada color Porque esto es Madera de Tronco de roble oscuro Sabéis que mi apellido Es Robles Entonces pues el roble Me encanta Es decir Las vallas de la casa Las he hecho de roble No de abedul Ni nada No, no, no Digo aquí de roble Que dure bastante El roble Cuanto más velocidad De viento hay Más fuerza de viento Más rápido crece Entonces pues Digo Esto tiene que estar así ¿Vale? Perfecto A ver Vamos a coger esto por aquí Tampoco me voy a llevar mucha Porque fuera de cámara Lo hago esto más entretenido Y no tengo que estar a usted aquí Cortando Cortando madera Hacia el cielo ¿Vale? Entonces yo ahora digo Bueno, ya tengo arena Me voy hacia mi casa ¿No? Vale, perfecto Me teletransporto Y ya estoy en mi casa No tengo que estar media hora En el episodio Eh Ahí está Vale, perfecto Media hora en el episodio Pues Cogiendo Arbolitos Mirad ahora Cómo se va a hacer El carbón vegetal Ahí está Ahora vais a ver Cómo se va a convertir En carbón vegetal ¿Vale? Ahí Ahí el tronquito Ahí Ahí echas carbón vegetal ¿Vale? Perfecto Vale, vamos a hacer también vallas Vaya, vaya Aquí no hay playa No sé cómo quedará La valla de roble Vale, esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Perfecto Y perfecto Bueno, pues queda bien, eh Queda bien, eh A ver Le vamos a poner 30 por aquí Porque es que la caza va a ser bastante grande Ya lo digo 25 32 En cada uno Vale ¿Tres vallas? Ah, claro Ah, claro Porque no tengo más palo No 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 Vale 31 y 31 Hecho aquí Y hecho aquí Vale, perfecto Ya tenemos esto Hecho aquí Esto Y hecho aquí Vale, vamos a ponerle 30 32 Perfecto Venga, ya lo vamos a poner Hecho aquí Y hecho aquí Ahí sí 35 y 64 Perfecto Ahora lo vamos a poner aquí Y esto lo vamos a poner Por este Que por cierto Mira tu libro de recetas Bien Pues es decir Tenemos más cosas Pero Antes de hacer esto Quiero sembrar Aunque el cultivo Lo puedo sembrar aquí En la granja Pero claro No quiero hacer No lo quiero hacer todavía Hasta que no esté todo esto Bien plano Vale Porque esto tendría que hacerlo Tendría que empezar desde aquí Y dejarlo todo muy muy plano Tendría que dejarlo Muy muy plano Para que quede todo Súper bonito Vale Entonces aquí tengo todavía Un pequeño trabajo Pero bueno Tenemos trabajo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar una mascota Como Pero por lo pronto Quiero enseñaros la valla Que quedaría así más o menos Sí, así quedaría ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! De valla ¿Cómo se ve? Se ve súper bien, ¿eh? Vale Mira, chavales Una granja para mí Una granja para mí Vale Perfecto Y ahora cogemos aquí Mirad cómo queda Queda súper guay Aquí podría meter los primeros pollitos Para que vayan creciendo Pero bueno Lo voy a hacer esto Pero A todo lo largo ¿Vale? Largo Grande Ancho Todo lo que pueda Iré por más madera Iré por todo Y si queréis lo hago en directo Para que me lo veáis Me lo decís en los comentarios Yo quiero que lo hagáis en directo Pues lo hago en directo Por cierto Necesito una mascota Necesito una mascota Eh... La necesito La necesito Y es que ahora mismo Yo... ¿Dónde hay hueso? Aquí Dos huesos ¿Solamente dos huesos? Vale Las algas Las algas También Y la sandía Ah... Bloque de magma Un bloque de magma Tendré que mirar Qué es lo que puedo hacer con eso Vale La tierra La voy a poner por aquí La piedra también Perfecto Ahora voy a hacer algunas Algunas cositas con las piedras ¿Vale? Voy a dejar esto Esto La arena 37 Que puedo ir haciéndolo Cristal Aunque tengo bastante Pero bueno Vamos a ir haciéndolo Por aquí ¿Vale? Guay Voy a poner la mitad ¿Vale? Para quedarme con la otra mitad Ahí está Me quedo con la otra mitad Y perfectísimo Eh... Huesos ¿Cuánto tengo? Tres huesos Tengo bastante hueso Voy a intentar de buscar Un animal ¿Vale? Pero un animal de compañía Necesito un animal de compañía A ver Si encontramos alguno Me voy a poner los huesos por aquí Bien A ver Por aquí He solido ver algunos Uy, uy, uy Como se escucha Uy, como se escucha Como se escucha A ver Animales de compañía Necesito por aquí un perrito Aquí caballos Aquí caballos Me podría poner Caballos blancos Caballos marrones Caballos De miles de colores ¿Vale? Es más Quiero hacerlo La granja mía Es súper bonita Va a ser súper bonita Va a ser súper guay Aquí Vale Pero ahora necesitamos Un animal ¿Qué es lo que hay por aquí? ¡Vaya, qué bonito! Aquí hay un animal ¡Ay! Aquí hay un animal de compañía ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy, qué bonito! ¡Uy, qué bonito! ¡Oh! Progreso realizado Mejores amigos para siempre Mejores amigos para siempre Mejores amigos para siempre Amigo Ven conmigo Vente Ven Vamos ¿Cómo le ponemos de nombre? Venga Levántate compañero Vámonos Ven A ver si viene A ver si viene ¡Sí, viene conmigo! ¡Viene conmigo! ¡Viene conmigo! ¡Eres precioso! ¡Eres muy bonito! ¡Eres muy bonito! ¡Eres muy bonito! ¡No, no le pegue! ¡No, no, no, no! Yo lo que le quería dar en hueso Vale, ahí vienen zombies Y creeper Cuidado ¿Cómo le ponemos de nombre? Me lo tiene que decir en los comentarios, ¿eh? Vosotros le vais a poner de nombre al animal Yo no Yo no Vosotros le vais a poner el nombre Y vais a decir Se va a llamar Constantino O se va a llamar Furito O se va a llamar Rodolfo A ver si viene Vale, está aquí ¡Ay! Mi perrito bonito ¡Vente, ven! ¡Vente! Vamos adentro de la caza Ven Te voy a hacer una cama solamente para ti Campeón Que eres un campeón Entra Entra, por favor Ven Entra Bien, perfecto Buen perrito Ven, 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 ven conmigo Ahí sentado, ¿vale? Bien Tenemos nuestros primeros animales ¿Vale? Tenemos nuestra primera mascota ¿Esto qué es? Se está volviendo esto viral Mirad, qué bonito Mira, qué bonito Mira, qué bonito Mira, qué bonito Vale Súper, súper divertido Súper guay A ver si sale de la caza Pero yo Ven, sal 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 Bien, buen perrito Buen perrito Aquí Ven Siéntate Sí ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! A ver cómo se ve hecho Se ve súper épico Se ve súper épico A ver ¡Oh! No me digas que no se ve bonito Se ve súper bonito, chavales Se ve súper bonito Mira qué animal Más precioso Tiene mi mismo color Y no tiene armadura, ¿eh? Le tendré que poner una armadura Parece que tiene armadura de hierro, ¿verdad? Tenéis que decirme en los comentarios Cómo queréis que le ponga de nombre Porque es que es Es súper lindo Súper lindo A ver, ¿por qué no se pone mirando hacia mí? A ver, ¿por qué no se pone mirando hacia mí? Ahí está Tú te pones ahí Mirándome, ¿no? Ah, que tú lo que quieres es mirarme Si yo me pongo así Tú me miras Si yo me pongo así Tú me miras Me vas a mirar de cualquier manera, ¿no? Claro Porque es que eres Eres el mejor Eres el mejor amigo del hombre Eres el mejor amigo del hombre Bueno, compañero Ahora voy a tener ayuda Así que, bueno Voy a estar más acompañado Cuando esté aquí Quitando toda la madería Toda la arenita Porque tengo que quitar todo esto ¡Oh! Me queda bastante Me queda mucho por hacer Bueno, esto es lo que tiene Cuando yo grabo algo Me gusta hacerlo siempre manual, ¿vale? Creativo Pues Con el creativo Sin pala, con la mano Es lo mismo que hacerlo con la pala Pero No, porque después lo Cuando tú, por ejemplo Cuando yo he cogido la alga O cuando he cogido el perro ¿Vale? Cuando lo he adiestrado Cuando lo tengo ya conmigo Pues bueno No iba a aparecer Los cartelitos de progreso realizados Entonces, bueno Yo quiero que se vea todo Sin trampa ni cartón Como siempre, ¿vale? Vale Tenemos al perrito Por cierto Vale, ya no le puedo dar más de comer Porque ya tengo uno Podría tener más de un perro, ¿verdad? Lo que no sé es si se pelearan entre ellos Pero bueno Eh... Lo que estaba diciendo Lo que estaba diciendo Tengo que tener mi huerto Entonces no voy a sembrar todavía las sandías Porque quiero tenerlo todo en mi huerto Vale, por aquí Podría hacer algo para que no crezca tanta hierba Porque la hierba no me gusta mucho ¿Vale? Tengo que quitarla toda Tengo que quitar toda la hierba Madre mía Menos mal que le he quitado el pack de textura realista Porque es que la hierba era súper grande Y decía yo Pero a ver, no tiene un bosque Vale, aquí Es donde quiero hacerle Como un muelle deportivo Pero no deportivo Porque no va a hacer con... Con lanchas ni nada Entonces bueno Ponerla aquí Con... Hacerme una caña lo primero Mirar si hay peces Que creo que sí Sí, hay peces ahí Y aquí ponerme Madera Y poner como un muelle ¿Vale? Un muelle para poder pescar Etcétera, etcétera Entonces Estaría súper guay Por cierto Los aldeanos Mirad como son las esquinas ¿Vale? Mirad en la casa Que ha quedado súper chuli Súper guay Y todavía queda Poner el techo Y otra planta más Así que bueno Quedaría muy épico Las escaleras Primero la puse de piedra Después la puse de... De piedra de ladrillo Después le he puesto la valla Vamos Una locura Una locura Que yo me he liado aquí Vale, perfecto A ver, aquí le puedo poner Una torcha Para por la noche Mirad el perro Mirad Ahí está Compañero Quiero hacer un golem también Aunque no sé si por aquí había un golem O eran otra... ¿Vale? No había visto esto Fijaros lo que yo me fijo en las cosas ¿Vale? Que habré estado aquí Pues 200 horas No sé cómo se puede ver el progreso Pero bueno Esto Mola Para yo ponerlo en aquella parte Que por cierto He puesto dos árboles en el aire Que son robles Por cierto también Y... Lo he puesto aquí en el aire Para que vayan creciendo Y creo que... Ha sido una locura Porque cada día está más grande Y... Bueno Digo, para verlo desde la parte de arriba Desde aquí Digo, veo los árboles crecidos Pero creo que los voy a quitar ¿Vale? Porque... Un mosquito Un mosquito Pero bueno Esto que esto es Jumanji Vale Esto Creo que lo voy a poner Allí Alrededor de la casa Porque aquí Bueno Voy a hacerlo igual Vale Aquí sembré trigo Zanahoria Trigo Zanahoria Y trigo Uno de cada uno Para que esté todo en común Aunque por abajo creo que también hay más huertos Creo que también, ¿no? Vale Las vacas están ahí También tengo las remolachas Las zanahorias Y el trigo Vale Ustedes tenéis mucha hambre, ¿no? Tenéis mucha hambre Os voy a dar de comer, ¿vale? Porque, hombre Vais a decir Bueno, Furi Pero tú ¿Qué pasa? Que Quieres hacer un Una granja Y no vas a tener aquí hecho Pues Venga Pues le doy de comer ahora mismo A la vaquita Perfecto Pero también voy a sembrar El trigo Semillas de trigo Por aquí Vale Siempre que se coja Se siembra Entonces siempre está para por aquí Semillas A ver Vale Zanahoria voy a sembrar también alguna Vale Le voy a dar de comer a las vacas Para que vayan procreando Mirad, mirad ¡Oh, qué de corazones! ¡Oh, cómo me quieren! ¡Cómo me quieren! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Una vaquita pequeñita Una vaquita pequeñita Una vaquita pequeñita Vale Están procreando Eso está bastante bien Vale Lo siento Pero es que Ya habéis comido Ya habéis comido Ya no queréis nada más, ¿no? Vale Perfecto Mirad aquí Que esta caza Tiene doble Es doble La librería Que esta librería No la había visto Me la puedo llevar para mi caza Mirad cómo está la parte alta Que mola bastante, ¿eh? Mola bastante Vale Pero Quizás Esto me lo lleve yo Me lleve esto Y la librería, ¿vale? A ver si encuentro Algunos libros más Pero bueno ¿Mi mascota dónde está? Venga Ponedle el nombre En los comentarios, ¿eh? Por favor Por favor Ced buenas personas Los aldeanos Como se han ido Cuando vengan Ya no habrá nada Por malas personas ¿Vale? Aquí que es lo que hay Esto también me lo voy a llevar yo Perfecto Me ahorro de hacerlo Que es un cortapiedra Vamos a ver Para qué es el cortapiedra Esto quizás Sea lana Vale A ver qué es lo que he cogido Arcilla Y terracota La arcilla No sé si me valdrá Para algo Pero bueno La voy a coger, ¿vale? La voy a coger Perfecto La cogemos por aquí Y nos vamos ¡Vámonos! ¡Lukilu! Vámonos Ven Quizás haya salido, ¿no? No sé Él sabrá si quiere salir o no Quizás no quiera salir Quiere quedarse ahí Eso ya es cuestión de gusto ¿Sabes? Vale Pues nosotros Por aquí Vale Tengo que mirar por allí A ver si hay algo más Pero bueno Principalmente Aquí teníamos los hornos Que tenemos piedra, por cierto Y también tenemos aquí Vale Carbón Aquí una mesa de trabajo Que la puse yo del principio Vale Perfecto Faltaría Faltaría ¿Dónde está el perro? Le voy a tener que poner un GPS No creo que se haya quedado Dentro de una casa, ¿no? A ver Yo tengo dos perros, ¿vale? Uno se llama Toby Y otro se llama Curro No sé si queréis que se llame igual Y yo lo llame Toby Toby Venga, mi perro también ¿Dónde está el perro? Aquí se ha quedado En la casa Eh, hola Te escucho, ¿eh? Te escucho ¿Pero qué haces ahí? Ven conmigo Ven Ven Mira, un hueso Ven Vente Bien Bien, bien Compañero ¿Por qué te quedas ahí? Dentro de la casa Si nosotros tenemos que ir por aquí Venga, ven Vámonos Bien, 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 bien Madre mía, ¿cómo se ve la casa? Ni que fuera esto una feria Parece una feria Con los farolillos Ha quedado bien, ¿eh? La verdad que es mejor que la antorsa Porque la antorsa se ve un poquito ya ridícula La verdad No vayas a poner una antorsa a un farolillo Queda mucho mejor Hombre, se podría poner también otro tipo de luces Pero... Me está gustando, me está gustando Me está gustando cómo está quedando A ver Tengo... Piedra Vale, voy a hacer algunos Algunos escalones Y lo podríamos terminar Como estáis viendo He adelantado muchísimo El perro por detrás El perro por detrás Vale Eh... Vale, perfecto Bien 40 escalones Bueno Para algo va a servir Ahora lo vais a ver Vamos a ver Pim, pam Vamos a ir terminando esta parte Ahí está Aquí Vale, ya se puso doblado Esto me suele ocurrir, ¿eh? Porque apunta un poquito hacia arriba Y ya echa... Ya se lía la cosa Quiero terminar toda esta parte Eh... Y aquí le voy a poner un poquito de tierra Vale No, pero si le pongo tierra Esta parte... Bueno Vale, vamos a hacer algo Hecho aquí Ponte aquí Y esta aquí Vale Y hace esquina Perfecto Y le ponemos esta aquí Y ya se puso esta así Madre mía Madre mía Vale La parte esta está puesta Aquí una Aquí otra Y aquí otra Madre mía Que bien, que bien, que bien, que bien Que bien, que bien está quedando Que bien está quedando Mirad de noche como se ve todo, ¿eh? Vale Le pondría ahora las farolas aquí Las farolas aquellas Los farolillos grandes Entonces quedaría súper guay Vale Como veis ahora Sube súper rápido Aquí tenemos que avanzar un poquito Tenemos el perro Tenemos la escalera Os he enseñado ya como se ve, ¿no? Creo que sí Creo que sí Mirad de noche Como se está viendo Mirad como se ve de noche, chavales Una locura Una locura Es que parece que te vas a caer hacia debajo Pero no, porque es cristal Entonces no nos podemos caer Prácticamente jamás A no ser que venga un creeper Y nos... ¡Pah! Nos mate Pero no ¡Oh, la luna! ¡Oh, la luna! Gran luna Mejor persona Vale, por ahí también tenemos árboles Que podríamos talar Pero bueno, como había allí Pues con el roble oscuro Que está súper guay Súper divertido ¡Eh, Toby, ven! Entra Entra, por favor Entra Eh, voy a tener que hacer algo para dejarlo ¡Ven! ¡Vente! ¿Por qué te vas? ¡Ven! ¡Vente, ven! ¡Ven! ¿Cómo voy a hacer? ¡Entra! ¡Vente! ¡Toby! Entra, por favor Entra Mira, no me hagas hacer algo que no quiero, eh No me hagas hacer algo que no quiero Vale, está adentro Perfecto Yo roto la puerta Como, como buen Como buen dueño Si el perro no entra Yo rompo la puerta ¡Y se acabó! ¡Y licho! ¡Y se acabó! ¡Y se acabó! ¡Bueno, chavales! Espero que os haya gustado este episodio Eh, súper Súper A mí me ha divertido mucho Porque os he enseñado la cosa que he creado Y bueno, deciros que Que queda por hacer, ¿vale? Queda por hacer bastante cosita Pero bueno Lo de aquí no hay quien viva Ya va cambiando Ya aquí se puede vivir, por lo menos Ya no hay tantos creepers Ya no hay tantos habitantes malos ¿Vale? Hay algunos que sigue Mira, mira, mira Bueno, ¿cómo que no hay creeper? ¿Cómo que no hay creeper? Vale, voy a ir por ellos No son creepers o zombies Pero lo vamos a matar igualmente A ver si va alguno Hola Zombies Habéis muerto, ¿no? Vale, mira Aquí hay carne de zombie Aquí hay carne de zombie Aquí hay otra Han muerto, han muerto, han muerto Claro Con la... Es que mirad como lo he dejado a todo, ¿eh? Y esto tengo ahora que repararlo Tendré que quitar esta capa Tendré que quitar esta capita Así Y dejarlo A esta altura A esta altura, chavales Tengo que dejarlo Pero bueno Lo dejaré porque quiero quitarle La roca que hay debajo Para convertirlo en piedra Y ya estaría Todo super guay Vale, chavales Como estáis viendo el sol ¿Cómo se ve El cielo? ¿Cómo se ve La sombra del perro? ¿La mía? Tenéis que decirme en los comentarios Cómo queréis que se llame el perro, ¿vale? El comentario más votado Así se llamará Así que nada, chavales Espero que os haya gustado Un saludo a todos Gracias por estar ahí un día más Nos vemos en el próximo episodio De aquí No hay quien viva En el canal de Tejen en Español Un saludo Abrazos para todos Y cuidado a mi perrito Ponerle un nombre precioso, ¿vale? Que en el próximo episodio Ya estará todo plano Y ya podremos hacer La granja más grande del mundo Con todo tipo de animales Un abrazo a todos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós